Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas, bien comprenderás, los buenos que dan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. ¡Gracias! Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da la gente se van, otros que vienen las cosas. Otras que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos que dan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual Unos que vienen las gentes te dan, los demás Unos que nacen, otros morirán Unos que llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Unos que vienen las gentes te dan, los demás Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras que da las gentes te dan Las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras que da las gentes te dan Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual Unos que nacen otros morirán Unos que ríen otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y a quién amar Penas y glorias, guerras y paz Las obras que da las gentes te dan Las obras que da las gentes te dan Y si fracasarán Y si fracasas bien comprenderás Los buenos que dan los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué luchar Siempre hay por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual Unos que nacen otros morirán Unos que ríen otros llorarán Aguas sin cauces Aguas sin cauces, ríos sin mar Al final Al final las obras que da las gentes te dan Y a quién amar Otros que vienen las continuarán Los buenos que vienen las gentes te dan Los buenos que dan los demás se van Siempre hay por qué luchar Por qué luchar Siempre hay por qué vivir Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final Al final las obras que da las gentes te dan Al final las obras que da las gentes te dan Al final las obras que da las gentes te dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué vivir Al final las obras que da las gentes te dan Hay por qué se trae Y al final las obras que da las gentes te dan Me ha cambiado Sella la forma Con la vida Sella la forma Surahí Nos vemos Gracias.